Buenos días, les vamos a explicar cosas que tienen que tener en cuenta para poder montar la matriz para hacer los agujeros en el ángulo. Primero de todo ponemos la máquina en marcha y descendemos en modo manual. Nunca debemos llegar a colisionar con la matriz ya que podríamos romperla. Subimos la tuerca. Con mucho cuidado de nunca colisionar los punzones con la parte superior de la sufridera. Una vez introducido el punzón dentro y la tuerca collada, collamos la parte inferior de la matriz. Collamos de un lado y del otro opuesto. Una vez collada la matriz es muy importante regular el final de carrera superior e inferior. Inferior porque si bajamos más de la cuenta podemos llegar a colisionar el punzón, el portapunzón contra la sufridera y romperíamos la matriz. Y la parte superior la debemos ajustar justo que libre para que pueda pasar el ángulo. Importante como les comentaba, el final de carrera superior debemos librar justo que el punzón nos quede escondido en la sufridera. Ahora redoraremos el final inferior. Este debe introducirse en el alma solo 2-3 milímetros. Vamos a introducir el ángulo por la ranura hasta un tope localizado en el otro lado. Una vez hecho el primer agujero introducimos el último agujero dentro del piu. Acontece. Acontece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!